Tigo Nicaragua invita a vivir una gran aventura en el Tigo 7K Race 2022, un recorrido de 7 kilómetros donde los fanáticos del running pondrán a prueba sus habilidades y resistencia. Tigo Nicaragua, en conjunto con atletas de Nicaragua, impulsando la práctica deportiva, invitan a sus clientes a participar en el Tigo 7K Race 2022, que se realizará este domingo 31 de julio, en el kilómetro 41 carretera a San Marcos, Las Esquinas, Jardines de San Dionisio, a partir de las 7 de la mañana. El Tigo 7K Race 2022 es una carrera recreativa que pondrá a prueba las habilidades y resistencia de los amantes del running, al mismo tiempo que promueve hábitos saludables. La actividad contará con dos categorías, femenino y masculino, donde los participantes deberán recorrer 7 kilómetros, partiendo del kilómetro 41 carretera a San Marcos, Jardines de San Dionisio. Los interesados en participar podrán inscribirse gratis el día del evento y solo deben hacer una recarga de 100 córdobas. El evento es para mayores de 16 años y personas con buena condición física. Además, cada participante debe llevar ropa deportiva y zapatos adecuados para realizar el recorrido. El evento será transmitido en vivo a través del Facebook de Tigo Nicaragua para que todos puedan vivir esta emocionante carrera. Con esto, Tigo Nicaragua confirma su compromiso de apoyar actividades que promueven el sano esparcimiento y hábitos saludables. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.